¡Hola mis chiquillos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Nayeli y a cada uno de ustedes les doy la cordial bienvenida y gracias por estar acá nuevamente conmigo en otro videito. Y si tú eres nuevo por acá y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y pues si gustan seguirme en mis redes sociales por ahí en la cajita de información siempre se los dejo por si gustan pasar a echar un vistazo. Y bueno mis chiquillos en esta ocasión les traigo este maquillaje guiando como en tonos más neutros. Entonces ya ustedes saben que casi la mayoría de mis maquillajes son como muy coloridos entonces quería hacer como que algo más este más neutro. Entonces nada espero que les guste y que me acompañen hasta el final para ver cómo lo hice. Entonces vamos a comenzar. Y bueno mis chiquillos y chiquillas para comenzar este maquillaje voy a estar utilizando esta paletita. Utilizaré este tono de aquí. Este. Con esta brocha. Como pueden ver ya hice todo lo que es el rostro solamente me falta aplicar el iluminador. ¡No! Como pueden ver si quedó algo arriba. Si quedó como más arribita. Y este. Y pues solamente es cuestión de irlo difuminando. Y para darle un poco más de profundidad aquí en el ojo voy a estar aplicando un tono cafecito de esta paleta. Este café de aquí lo aplicaré. Con una brochita más chiquita para que se vaya aplicando en el lugar donde lo queremos. Con esta brochita. Y lo iré aplicando aquí en la esquinita del ojo. Lo voy a ir aplicando aquí en la esquinita del ojo. Y igual así donde se hunde la brocha ahí lo voy a ir aplicando. Y difuminándolo con el otro tono para que se vayan perdiendo los dos. Y ahí ustedes van viendo que tan intenso lo quieren o que tan suave. Y así mismo van a aplicar de sobra. Como ya les gusta de ustedes. Si lo quieren más suavecito pues no apliquen tanto o pueden aplicar un tono más suavecito. De esta misma paleta voy a estar aplicando. Este de aquí para ponerlo en el hueso de la ceja. Les vuelvo a repetir ya la intensidad. Ya depende de cada una. A mi me gustan un poco más dramáticos. Por eso es que los hago un poquito más para que se noten los colores. Ahora con una brochita limpia voy a ir solamente difuminando los colores. Con la brochita del tono café voy a irlo sin aplicar más sombra ya con la que tenía voy a irlo solamente jalando un poquito hacia el centro del ojo o hacia el lagrimal. Con este corrector voy a estar haciendo el corte en la cuenca. Con esta brochita retira el exceso de corrector. Pueden hacerlo con el dedo o también con una esponja. Y ahora aplicaré esta sombra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De esta paleta voy a estar aplicando este tono de aquí. Lo voy a aplicar con el dedo solamente para darle un toque ligerito de brillito. No tiene que estar como que específicamente bien marcado o bien parejo puesto. No tiene que estar bien parejito en el ojo. Nomás para darle como destellitos brillositos. Volveré con la sombra cafecita de aquí. Y voy a estar aplicando el delineado. Y bueno, chiquillos, se me olvidó grabar para cuando apliquen las pestañas. Este, pero pues son unas pestañitas que están como más largas de acá de la esquina y más cortitas de acá. Y se me miran los ojos como hinchados. Pero bueno, este... Voy a aplicar este lápiz en la línea de agua. Ya que lo saqué punta porque no tiene. Con el tono café. Lo aplicaré ahí en las pestañas inferiores. Esta sombrita de aquí. Según ayer me pinté mis uñas y ya se están despintando. Y la pondré cerquita, cerquita también del cafecito. Y vamos a difuminar. Si a ustedes no les gusta mucho picar en esta área, hay muchas personas que no les gusta. A mí, en lo personal, me gusta. Pero si a ti no te gusta, pues no lo hagas. Voy a unir mis pestañas postizas con las mías, con las naturales. Con esta pinzita que ya saben que pues me costó como un dólar y algo más o menos. Y es pues como para eso. Para unir las pestañuquis. Ahí está, ahora sí. Y ahora me falta el máscara de pestañas. Ya casi se me olvidaba. Máscara de pestañas en las pestañitas inferiores. Y ahí yo sí aplico bastantito pues para que se mire bonito el ojo. Aplicaré el iluminador, este de aquí. Y disculpen si ya se empieza a mirar oscurito porque pues ya es tarde. O sea, si no grabo yo nunca a esta hora por lo mismo porque luego se empieza a ver como pues bien oscuro. Y voy a aprovechar, digo, voy a aplicar la sombra, el iluminador del medio. Se mira muy bonito a mí este iluminador, me gusta muchísimo. El mismo lo aplicaré aquí en el arco de cupido. En la punta de la nariz. Y en el hueso. Un poquito aquí. Y otro poquito acá. Hola mi amor. Hola. No, que te preguntara a ti. Voy a aplicar este brillito en el lagrimal. Y ahora voy a aplicar el labial rojo. Este labial me gusta, pero no me gusta que como que se moja todo alrededor, como que se embarra todo, como cochinón en esa parte. Como que es muy líquido, se hace como muy cochinón. Y eso es lo único que no me gusta de este labial. Y bueno, ya por el final voy a estar aplicando este. Este yo se los había mostrado ya en unas compritas que había hecho. Pero es la primera vez que lo voy a estar utilizando. Sale mucho. Y bueno, pues mis chiquillos, así es como queda el maquillaje. Recuerden que las sombras, pues es opcional de ustedes. Qué tan intenso o qué tan suave lo quieran. El labial también, pues es opcional. Aplican lo que a ustedes se les dé la gana. Este, esto nosotros lo hacemos como que una idea de cómo lo pueden hacer. O pues le estamos mostrando como nosotros lo hacemos. Pero ya ahí dependiendo del gusto de cada quien. Entonces, pues nada. Espero que les haya gustado. Y no se olviden, regalame un dedito arriba. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte, comparte, comparte. Y pues nada mis chiquillos, que Diosito me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.